¡Gol Buster! Hola Buster y hola Digger Están construyendo un castillo de arena muy grande ¡Es Sandy la gaviota! Cuidado Sandy, no te pares sobre el castillo de arena ¡A volar Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena Me pregunto qué será ¡Buen trabajo Digger! ¡Es un triángulo! ¿No es genial? ¡Y miren! Sandy también ha encontrado una forma amarilla ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Wow! ¡Hay tantas formas! Triángulos Círculos 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 Rectángulos ¡Hexágonos! ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea ¡Buster y Digger están juntando las formas! ¡Buster y Digger están juntando las formas! ¡Me pregunto qué harán con ellas! ¡Las están apilando! ¡Creo que están construyendo una torre! ¡Sólo una pieza más para la cima! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena ¡Y miren! ¡Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Miren! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Bandy del autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh, no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Y ahí está Bandit! ¡Manejando demasiado rápido! ¡Miren! ¡Buster fue a buscar a Scout! ¡Le ha regalado una pelota de fútbol! ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? ¡Digley está construyendo una torre colorida! ¡Pero ahí viene Bandit! ¡Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible! ¡Oh, no! ¡Tiró la torre de Digley! ¡Bandit es una amenaza! ¡Oh, oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! ¡Buster quiere hacer algo! ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! ¡Buster quiere ayudar a su amiga! ¡No se dejará de Bandit! ¡Y hará que le regrese la pelota! ¡No creo que Bandit escuche a Buster! ¡Lo va a molestar en lugar de escuchar! ¡No es justo! ¡Pero esperen! ¡Jesse está a un lado de Buster! ¡Scout está ahí para ayudar también! ¡Todos están hartos de que Bandit sea abusivo! ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! ¡Otis se ve enojado! ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! ¡Ahora Buster, Scout y Jesse pueden jugar fútbol en paz! ¡Hola Buster! ¡Oh no! Jugar tanto en los charcos de barro te ha ensuciado mucho Buster Parece que Buster le hace falta un baño Pero no sé si él piensa igual Aquí viene el autobús de la ciudad A él no le agrada mucho que Buster esté tan sucio Parece que Buster finalmente notó que está muy desarreglado ¡Así es Buster! ¡Estás cubierto de barro! ¿Ese es el letrero de un autolavado? ¡Gran idea Buster! Allí va al autolavado para limpiarse bien ¡Oh pobre Buster! ¡Le asusta mucho entrar! ¡Sí que da miedo! ¿No es así? ¡Vamos Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes que limpiarte! ¡Estás muy sucio! ¡Va a intentarlo! ¡Buster está siendo muy valiente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh no! ¡Estuviste tan cerca Buster! Aquí viene el autobús de la ciudad de nuevo ¡Ugh! Suena muy impaciente ¡Buster! ¡Respira hondo! ¡Puedes hacerlo! ¡Pero los sonidos dan tanto miedo! ¡Vamos Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi estás ahí! ¿Preparado? ¡Listo! ¡Fuera! ¡Buster! ¡Lo estás logrando! ¡Hace cosquillas! ¡No es tan malo! ¿No es así? ¡Sí! ¡Y aquí viene! ¡Muy bien! ¡No estuvo nada mal Buster! ¡Estás todo brillante y limpio! ¡Te ves bien! El autolavado no daba tanto miedo después de todo ¡Es Buster! ¡Hora de despertar! ¡Comencemos un nuevo día! ¡Miren! ¡Mamá ya le ha preparado a Buster su desayuno! ¡Tostadas con mermelada! ¡Su desayuno favorito! ¡Auch! ¡Buster pisó ese juguete! ¡Está bien! ¡Con un beso de mamá ya no dolerá! ¡Mucho mejor! ¡Ahora Buster puede salir a jugar fútbol! ¡Qué emocionante! ¡Ahora Buster juega con Scout en el parque! ¡Bien hecho Scout! ¡Pero oh no! ¡La pelota de fútbol quedó atascada en ese árbol! ¡Pero miren! ¡Mamá ha logrado soltarla! ¡Bien hecho mamá! ¡Ahora pueden seguir jugando! ¿Qué es esto? ¡Mamá y Buster hacen una pintura! ¡Es tan divertido pintar juntos! ¡Miren! ¡El sol tiene rostro! ¡Pero oh vaya! ¡Buster tiene sueño! ¡Ha sido un día muy ocupado! ¡Hora de que Buster vaya a dormir! ¡Primero mamá le lee un cuento! ¡Buenas noches Buster! ¡Fue tan divertido jugar con mamá todo el día! ¡Mamá es la mejor! ¡Qué bello día soleado! ¡Oh miren! ¡Son Big Lee y CJ! ¡Están llenando el tambor de mezclado de CJ con agua! ¡¿Qué estarán tramando?! ¡Aquí están Buster y Scout! ¡Qué día tan caluroso! ¡Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse! ¡Wow! ¡Dig Lee y CJ llenan globos de agua de colores! ¡Parece que Buster y Scout tienen una idea! ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Oh miren! ¡Dig Lee y CJ los van a sorprender! ¡Y... ¡Splash! ¡Oh oh! ¡Me han dado Scout! ¡Creo que Buster y Scout tienen un blanco! ¡En el blanco! ¡Ahora esto se pone interesante! ¡Sí, CJ tiene una idea! ¡Pero quién se esconde ahí entre los arbustos! ¡Es Scout! ¡Pero logró ocultarse justo a tiempo! ¡Bien hecho Scout! ¡Es la segunda oportunidad de CJ! ¡Pero miren! ¡Aquí viene Buster! ¡Le lanza un globo a CJ desde atrás! ¡Ahora CJ persigue a Buster por el parque! ¡Rápido Buster! ¡Oh no! ¡CJ y Big Lee han recorrelado a Buster y Scout! ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! ¡Tipin paraguas! ¡Creo que Buster tiene un plan! ¡CJ y Big Lee apuntan! ¡Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas! ¡Gran idea Buster! ¡Oh oh! ¡Dick Lee y CJ recargan de nuevo! ¡Esto no se ve muy bien para Buster y Scout! ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Habrá un salpicón enorme! ¡Parece que Buster está en problemas! ¡Wow! ¡Buster pinchó el globo y salpicó a todos! ¡Buen tiro Buster! ¡Por fin todos se refresquen este día soledad! ¡Están divertido! ¡Hola Buster! ¡Parece otro día para divertirse! ¡Ay no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¡Eres tan rápido! ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis el carro policía! ¡Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel! ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? ¡No parece nada bueno! ¡Ay no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Tienes que salvarlo Buster! ¡No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya! ¡Esa roca se ve muy pesada! ¡Está bien Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho Buster! ¡Ya liberaste a Otis! ¡Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido! ¡Ahí está bandido! ¡Parece que no está haciendo nada bueno otra vez! ¡Scout! ¡Cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster! ¡Tú puedes detenerlo! ¡Súper Buster es muy fuerte para Bandido! ¡Esto debe parar! ¡Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque! ¡Ajá! ¡Mira a Bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay! ¡Solo estaba soñando despierto! ¡No creo que la maestra esté contenta! ¡Es una mañana brillante y Buster está muy entusiasmado! ¡Hoy es el cumpleaños de Digley! ¡Buster no puede esperar para ir a la fiesta! ¡Buster come el desayuno lo más rápido que puede! ¡Miren! ¡Es Scout! ¡Trae el regalo para Digley listo y envuelto! ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Buster pisó el regalo accidentalmente! ¡Es tan plano como un panqueque! ¡Pobre Buster! ¡Sólo fue un accidente! ¡Pero esperen! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Miren! ¡Scout toma esta vieja caja de cartón! ¡Y Buster se lleva esos dulces! ¡También tienen aquella rama! ¡Y la caja de artesanías! ¡Me pregunto qué planean hacer! ¡Es otro regalo! ¡Pero qué podrá haber adentro! ¡Ahora Buster y Scout van a toda velocidad a la fiesta de Digley! ¡No pueden llegar tarde! Digley está esperando. ¡Su fiesta ya ha comenzado! ¡Pero aquí vienen Scout y Buster! ¡Lo lograron! Digley abre su regalo y... ¡Guau! ¡Es una piñata! Digley es el cumpleañero, así que a él le toca romperla. ¡Aquí va! ¡Una vez más! ¡Más! ¡Miren todos esos dulces! ¡Qué regalo de cumpleaños estupendo! ¡Allí están Buster y Scout! ¡Se están divirtiendo mucho jugando en los charcos de barro! ¡Pero! ¡Oh no! ¡Pobre Scout se siente un poco enfermo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pueden volver a jugar mañana! ¡Ahora Buster entra a buscar algo para comer! ¡Pero! ¡Oh vaya! ¡No se lavó las ruedas embarradas antes de comer esa manzana! ¡Eso no es higiénico! ¡Y dejó huellas de barro por todos lados! ¡Oh no! A la mañana siguiente, ¡Mami viene a despertar a Buster! ¡Pero! ¡Oh no! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pobre Buster! ¡Oh vaya! ¡Tiene fiebre! ¡Deberá quedarse en casa hoy para poder curarse! ¡Ahora es momento de tomar la medicina! ¡A Buster no le gusta cómo se ve! ¡Pero Mami sabe que lo ayudará a sentirse mejor! ¡Eso es! ¡No fue tan malo! ¡Ahora Buster tiene que descansar un poco! ¡A la mañana siguiente, Buster se siente mucho mejor! ¡Scout también se siente mejor! ¡Ahora pueden ir a jugar afuera! ¡Pero un momento! ¡Mami dice que primero deben lavarse las manos para no volver a enfermarse! ¡Bien hecho amigos! ¡Un momento! ¡Mami tiene otra idea! ¡Pueden usar estos barbijos para no volver a enfermarse! ¡Muy bien! ¡Ahora Buster y Scout están listos para jugar afuera a salvo! ¡Están tan felices de volver a sentirse bien! ¡Hola Buster! ¡Esa es una flor muy bonita! ¡Qué día tan brillante y soleado! ¡Buster está muy contento hoy! ¡Y mira! ¡Una manzana roja bonita y jugosa! ¡Mejor apúrate Buster o vas a llegar tarde a la escuela! ¡Ya empezó la lección! ¡Apúrate! ¡No creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster! ¡Será mejor que ahora pongas atención a la lección! ¡Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos! ¡Aquí viene Robin! ¡Pon atención, Buster! ¡No te distraigas! ¡Ah, caray! ¡La maestra no se ve nada contenta! ¡Ahora hay que manejar por el medio de los conos! ¡El camión naranja va primero! ¡Lento y firme! ¡Eso es! ¡La maestra se ve contenta! ¡Ahora es tu turno, Buster! ¡Buena suerte! ¡Wow! ¡Baja la velocidad, Buster! ¡Estás tirando todos los conos por todos lados! ¡Trata de mantenerte dentro de los conos! ¡Ay, caray! ¡Eso no fue lo que te dijeron que hicieras! ¡Eso te pasa por ir tan rápido! ¡La maestra se ve muy decepcionada! ¡Es el fin de la escuela! ¡Es hora de que todos se vayan a casa! Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección. Tal vez debería ir a disculparse con la maestra. La maestra se ve realmente cansada. También ha sido un día largo para ella. Creo que necesita algo que la anime. Bueno, podrías... ¡La manzana! ¡Muy bien pensado, Buster! Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra. ¡Vamos, Buster! Esta vez sí puedes hacerlo. Despacio y firme... ¡Eso es! ¡Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster! ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Bien hecho! ¡Hola, Buster! ¡Oh, guau! ¡Mira eso! ¡Estás en el lejano oeste! ¡Y mira tu sombrero de vaquero! ¡Ese debe ser el alguacil con su brillante estrella dorada! ¡Oh, mira! ¡Un lazo! ¡Gran trabajo, Buster! ¡Ahora eres un vaquero de verdad! ¡Ahí está Terry! ¡Inclina tu sombrero para saludar, vaquero! Creo que a Terry no le impresiona. ¡Espera! ¡Es el autobús, bandido! ¿Y qué es lo que lleva encima? ¡Una bolsa! Creo que ha robado la tienda de dulces. ¡Sí que es un villano! ¡Debes detenerlo, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Se escapa! ¡Persíguelo! ¡Despierta, alguacil! ¡Hay un ladrón suelto! Corren a toda velocidad al lado de las vías. ¡Más rápido, Buster! ¡No puedes dejar que Bandido escape! ¡Wow! ¡Bandido saltó delante de Suki el tren! ¡Espera a que el tren pase y... ¿A dónde se ha ido? ¡Oh, no! ¡Va en la otra dirección! ¡Qué escurridizo! ¡Tras él, Buster! Bandido intenta perder a Buster en el campo de cactus. ¡Cuidado, Buster! ¡Son muy espinosos! ¡Casi lo atrapas! ¡Cuidado! ¡Estás bien, Buster! ¡Oh, no! ¡El cactus pinchó tu rueda! ¡Bandido, se escapa! ¡Oh, no! ¡Nunca podrás atraparlo con una rueda pinchada! ¡Espera! ¡Claro! ¡El lazo! ¡Atalo, Buster! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Atrapaste a Bandido! ¡Y aquí está Oris el algo así! ¡Seguro que está muy agradecido! ¡Muy bien! ¡Bandido está en prisión donde pertenece! ¡Oh, wow! ¡Tú también tienes una placa, algo así, Buster! ¡Wow! ¡Ese sí que fue un sueño emocionante, vaquera Buster! ¡Vaya! ¡Buster y sus amigos han estado pidiendo dulce o truco en Halloween! ¡Buster tiene muchos dulces deliciosos en su cubeta! El abuelo le recuerda a Buster que no debería comer muchos dulces juntos. Ahora Buster está en su habitación. Pero ahora nadie está mirando. Él come todos los dulces que puede. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Oh, no! ¡Buster tiene un diente flojo! ¡Eso lo asusta mucho! Mami ha venido a buscar a Buster. Es la hora de la cena. Pero él esconde su diente flojo. Creo que no quiere que nadie lo sepa. ¡La cena está lista! Hay muchos vegetales sabrosos. Pero Buster no quiere comer. ¡Ajá! Mami se da cuenta de que algo le pasa a Buster. Él le muestra su diente flojo. ¡Oh! ¡El abuelo sabe qué hacer! Le dice a Buster que muerda un poco de maíz. ¡Mira! ¡El diente de Buster se ha caído! ¡No fue tan malo! Buster se siente mucho mejor ahora. Ya es hora de ir a la cama. Mami le dice a Buster que ponga su diente flojo debajo de la almohada. Mientras él duerme, el hada de los dientes vendrá a buscarlo. Buster se despierta la mañana siguiente y... ¡Wow! ¡Una gran estrella dorada! Buster la usará con orgullo. Ahora sabe que no hay de qué preocuparse por un diente flojo. ¡Es un nuevo día y es hora de que Buster vaya a la escuela! ¡Allí está Dindy! ¡Pueden ir a la escuela juntos! ¡Van a correr una carrera camino a la escuela! ¡Bush! ¡Me pregunto quién será más rápido! ¡Wow! ¡Hay un pequeño patito en el camino! ¡Deberían tener más cuidado! ¡Allí hay una mamá pato! ¡Ella está intentando cruzar la calle con sus patitos! ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene Terry! ¡También viene el maestro! ¡Oh, no! ¡Gracias a Digley y a Buster! ¡La familia de patos puede cruzar a salvo! ¡Oh! ¡Van a ir a nadar al estanque! ¡Oh, oh! ¡Ese patito está regresando al camino! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ahora los patitos regresan al camino! ¡Buster y Digley los ayudan a cruzar de manera segura! ¡Mamá pato también está cruzando! ¡Buen trabajo ayudando, chicos! ¡Pero Terry y el maestro necesitan continuar su camino para no llegar tarde! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¿Qué están haciendo con estas pinturas? ¿Las franjas del arco iris? ¿Y letreros? ¡Es un cruce de patos! ¡Ahora la familia pato puede cruzar la calle de manera segura cuando quiera! ¡Allí está el maestro de nuevo! ¡Les dice que se apuren! ¡Los chicos deben apurarse o llegarán tarde a la escuela! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Buster está muy entusiasmado por ir a jugar con su mejor amiga Scout! ¿A qué jugarán hoy? ¡Uh! ¡El abuelo tiene un autocontrol remoto! ¡Oh! ¡Buster va a controlarlo primero! ¡Rum! ¡Rum! ¡Mira cómo va! ¡Ahora Scout quiere intentarlo! ¡Pero Buster quiere seguir conduciéndolo! ¡Oh, oh! ¡A Scout le parece que eso no es justo! ¡Es el turno de ella! ¡Oh, vaya! ¡Ahora están peleando por el control remoto! ¡Ambos quieren controlar el auto de juguete! ¡Oh, no! ¡El auto se estrelló y se rompió! ¡Ahora nadie puede jugar con él! ¡Buster y Scout están enojados el uno con el otro! ¡Ya no están jugando! ¡Qué triste que es cuando los amigos se pelean! ¡Pero, un momento! ¡Creo que el abuelo tiene una idea! ¡Le está dando el control remoto a Scout! ¡Y el auto de juguete a Buster! ¡Deberán trabajar en equipo para arreglarlo! ¡Aww! ¡Ahora se amigaron! ¡Los amigos siempre se perdonan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora los dos pueden controlar el auto! ¡Hola, Buster! ¡Es un día soleado caluroso en el desierto! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Una montaña grande con humo saliendo de la punta! ¿Qué fue eso? ¡Es Rita! ¡El auto de carreras! ¡Ella va rápido hacia la montaña con humo! ¡Creo que quiere una carrera! ¡Buster y Rita van rápido a través del desierto! ¡Rita es más rápida! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! ¡Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita! ¡Esa fue una carrera divertida hasta la cima! ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! ¡Podría ser erupción en cualquier momento! ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡Pío! ¡No pasó nada! ¡Oh, no! ¡Creo que el volcán está haciendo erupción! ¡Rápido! ¡Sálgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Rita se atascó en la harina! ¡Buster está haciendo valiente y ayudará a su nueva amiga! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora, rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! Buster y Rita no dicen nada. Ellos no querían despertar al volcán. ¡Eso estuvo cerca! Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! ¡Hola, Buster! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Muy bien, Buster! Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren. ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¿Suki el tren no miraba por dónde iba? ¡Allí está Otis, el auto de la policía! ¡Algo debe andar mal! ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡Oh, no! Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba. Si nadie la detiene, ¿quién sabe dónde terminará? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espere, creo que Buster tiene una idea. ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! Puedes usarla para desacelerar a Suki. ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! La cuerda se rompió. Suki sigue fuera de control. ¡Y creo que ahora va más rápido! ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él y él no se ha dado cuenta. Otra vía y además sube una colina. ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Lo esquivaste muy bien, Buster. Buster necesita cambiar las vías para que Suki vaya sobre la colina. ¡Date prisa, Buster! ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la vía! Suki se dirige a una colina empinada. Eso hará disminuir su velocidad. ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando. ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!